vamos a ver que escuadrones tengo por ahí escuadrones, igual más puedo poner, puedo poner alguno que sea, no sé, esto esto no me da todavía, esto que no tenga, no, pues esto venga, por los que hay, vámonos vamos a meterle llaneros a Leito, acordaros de darle lo que estáis viendo por ahí youtube o twit, suscribí, seguí, like o med sur invasión venga tío, vámonos, no está de ganar esto, encargar mi aburro, vámonos vale, venga, pues déjame ya ir, pues eso joder, menos más que ir, venga coño qué cojones se ve esta suta, mal tío arra, puta ¡Hasta de puta, tío! Uno por lo menos me lo lleva ya para delante. Acabamos. ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, ganado! ¡Claro! ¡Lo miré! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver qué veo por aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Otra vez caí para abajo. Aquel pepinazo corto por ahí. Otra vez me caí para abajo. ¡Suscríbete al canal! 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 a mí no que esta puerta la podré echar abajo a mí no importa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hay una actividad aquí. ¡Viva! 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 ¡Calla! ¡Pero si le he pegado un tiro medio metro! ¿Que me está diciendo? ¿Que no le ha dado mi disparo? ¿En serio? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué ganas tengo de quitar lo del tanque! ¡Vale, vale! Esto es otra historia. ¡Suscríbete! 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 cambia de mando, tío. Creo que he cambiado. Lebré o este. Lo que sea. Venga, vámonos. Vamos a ver qué hay que montar aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡There's just one position left! ¡Keep the pressure on! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajul! ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vale, me encubro Vamos un poco más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos ahí! ¡Hemos ganado! Creo que sí Podemos dar un buen vapuleillo a esta gente ahora Vale, vale por allá vamos a buscar un poquito de paz A parar un poco del jaleo este que te pone la cabeza como un bombo los cascos las explosiones, los tiros y todo que te ponemos No tengo ni puta idea de las mejoras No puedo, no me está diciendo Venga, ya no había empezado otro Lo vamos a dejar aquí No, no, no